De forma paralela al debut de la renovada Toyota Hilux 2021 en Tailandia, el fabricante japonés también presentó la actualización de la Toyota SW4, conocida como Fortuner en otros mercados. Los cambios están orientados a diferenciarla aún más de la pickup y darle mayor refinamiento a este SUV, un referente local cuando se trata de camionetas de 7 puestos con tracción 4x4. Comparada con la Hilux, los cambios son más conservadores en la Toyota SW4 2021, pero aún así encontramos una parrilla de mayor tamaño. Unos faros más esbeltos con nuevas luces diurnas, ambos pueden equipar tecnología LED y unos parachoques rediseñados, que en conjunto le dan una apariencia más fresca. También encontramos más apliques cromados a lo largo de toda la carrocería, unos nuevos stop LED más esbeltos y rines de 18 pulgadas. Inclusive en Asia se ofrece una versión denominada Legender, la cual tiene un look más deportivo, gracias a un frontal distintivo, algunos apliques aerodinámicos, pintura bitono y rines de 20 pulgadas. Tal como sucede en la pickup, al interior de la SW4 no hay grandes novedades, excepto la nueva pantalla táctil de 8 pulgadas, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Y también la opción de instalar una cámara con visión 360 grados, sensores de parqueo en ambos extremos, portón posterior de apertura remota y cargador inalámbrico para celulares. También podrá tener alerta de salida de carril, control de crucero adaptativo y aviso de colisión frontal, junto con otras ayudas de manejo del paquete Toyota Safety Sense. Dado que este SUV se construye sobre el mismo chasis de escalera de la Hilux, es de esperar que también adopte la nueva suspensión, con cambios en los amortiguadores y muelles para brindar una marcha más confortable, junto con una dirección recalibrada, modo de manejo Sport y el monitor de posición en las ruedas, que se visualiza en el panel de instrumentos. Todo ello con el fin de mejorar la maniobrabilidad sobre asfalto y también brindar una conducción más precisa en la trocha. Por supuesto, no puede faltar el renovado motor turbodiesel 1GB de 2,8 litros y 4 cilindros, que ahora entrega 204 caballos de potencia y 500 Nm de torque desde muy bajas revoluciones, mejorando notablemente el desempeño frente al modelo anterior. Se combina con una caja mecánica o automática de 6 cambios, esta última con levas en el volante. A la larga, todo ello ha servido para mejorar los consumos y la tracción en superficies deslizantes. Como es de suponerse, también podremos encontrar otro tipo de motores, como el 2.4 turbodiesel del 2.7 a gasolina e incluso un V6. La renovada Toyota SW4 o Fortuner 2021 se pondrá a la venda en Tailandia a partir de este mes y seguramente empezará a hacer su tránsito hacia los demás mercados donde se comercializa. Posiblemente en los próximos meses también se extiendan esta actualización a los modelos producidos en Argentina, desde donde es importada a nuestro país. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la renovada Toyota SW4 2021? ¿Les gustaría verla muy pronto en Colombia? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¿Quién es el video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!